Puesto número 4. Bienvenidos a la tierra del sol naciente. Japón es conocido por su sofisticada cultura culinaria, pero ningún plato refleja mejor su espíritu aventurero y audaz que el fugu. El fugu es un pez globo que se considera un manjar en Japón, pero no se trata solo de su delicioso sabor, sino también de su peligro potencial. Este pez contiene una toxina mortal en sus órganos internos, lo que lo convierte en una comida mortal. El fugu es considerado una experiencia culinaria única y es una demostración del valor de la gastronomía japonesa. Durante siglos, los chefs japoneses han perfeccionado la técnica para preparar este plato, lo que ha permitido que continúe siendo una parte importante de la identidad nacional. En la gastronomía, el fugu se prepara de muchas maneras, desde sashimi hasta tempaori. Cualquiera que sea el método de preparación, un bocado de esta delicia es una experiencia culinaria única, llena de sabor y peligro. ¡Gracias!